El multiverso Marvel está jugando un papel muy importante en el MCU, pues el caos multiversal ha empezado con Wanda, posteriormente con Sylvie y al final por Ultron, pero hay algo pequeñito que hizo ese caos en el multiverso, ya que un hechizo de borrar la mente hizo que el multiverso trajera a visitantes de otros universos. ¡¿Qué cosa?! Hola soy Viquito Tico y hoy vamos a hablar de qué universo pertenece Venom de Tom Hardy y cómo es que pasó al universo del MCU. Así, sin más que decir, comencemos. ¡Dilo tuyo, Macbeth! ¡A darle átomos! El Venom de Tom Hardy es un antihéroe muy reconocido en su universo, pues él ha luchado con grandes villanos en su universo, siendo Riot y Karnash, siendo Karnash el más difícil de derrotar. Pero sin embargo, un hechizo hizo que Eddie Brock llegara de un punto a otro, llegando al MCU o la Tierra 199.999. ¡Ay, cabrón! ¿Pero en qué universo pertenece el Venom de Tom Hardy? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Siendo la Tierra 668, haciendo una unión multiversal, algo que en los comics ya ha pasado con el evento de Venomverse, donde un Doctor Strange Venomizado crea varios portales a través del multiverso. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saber. Hay una pregunta, ¿Existe Venom y Eddie Brock en el universo del MCU? La respuesta es sí, ya que en el multiverso hay versiones alternativas o paralelas de cada personaje. Un ejemplo es Spider-Man o cualquier héroe villano que hemos visto anteriormente en las franquicias. A lo cual sí, posiblemente la raza de Venom, justo como Krimter, haya aparecido en las películas de Guardians de la Galaxia en el Salón del Coleccionista, y Eddie Brock a lo mejor sea un periodista en el Daily Bugle o un periodista ya retirado en el mismo MCU. Pero me alegra saber. Y sí, también Spider-Man existe en el universo de Venom, ya que, en palabras de Andrew Shirkins, el director de Venom 2, Spider-Man no existe, pero Peter Parker, a lo mejor en ese universo es un chico normal que jamás fue volvido por la araña. ¿Qué cosa? Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos para la próxima, sobre el títico, adiós, muchas bendiciones y que Dios los cuidó a su compañía, adiós.